Los ñomos son famosos por su sentido del humor excéntrico, naturaleza curiosa y pasión por la ingeniería. Con orejas puntiagudas y pómulos altos, parecen elfos pequeños. Un fragmento del tratado histórico de los dragones tiranos que se encontró en las ruinas de Mithranor explica que los primeros ñomos nacieron de gemas. Resulta ser que cerca del fin de la era de los dragones, unos kobolds estaban excavando en lo profundo de sus montañas cuando se toparon con unas cavernas con gemas incrustadas en las paredes y la primer creación de garl oro luminoso, los ñomos. Codiciosos y crueles como ellos solos, los kobolds esclavizaron a los ñomos y juntaron todas las gemas que pudieron, sin saber, ni importarles, que adentro estaban las almas de ñomos por nacer. Esto no le gustó para nada a Garl, así que el dios fue hasta la montaña, liberó a todos sus queridos ñomos y colapsó los túneles donde vivían los kobolds. Otra versión similar cuenta que una vez Garl oro luminoso encontró una cueva con unos diamantes, esmeraldas y rubíes encrustados en las paredes. Cuando pulió las gemas y sopló sobre ellas, se abrieron como pétalos y de su interior salieron los primeros ñomos. Lo primero que hizo el dios fue contarles un chiste y de ahí consiguió esta raza su sentido del humor y picardía. Los ñomos que salieron de los diamantes eligieron vivir bajo tierra y son los ñomos de las rocas. Los que salieron de las esmeraldas prefirieron los árboles y pasaron a ser ñomos del bosque. Los de los rubíes viajaron hasta la infrascuridad y se convirtieron en los ñomos de la profundidad. Históricamente, los ñomos no han hecho de la gran cosa. No construyeron imperios o lucharon en grandes guerras, no alcanzaron la gloria ni sufrieron grandes tragedias. Esta raza, a veces llamada el pueblo olvidado, es a menudo ignorada y dejada de lado por las demás de Faerún. La mayoría de sus pueblos, clanes y fortalezas están escondidas del común de la gente y así planean mantenerse a futuro. El único territorio donde estos ñomos se destacaron fue en la isla de Lantán, al norte de la península de Shultán. Acá adoraban al dios de las artesanías, Gon, y consideraban que la tecnología era superior a la magia. Lamentablemente, cuando ocurrió la plaga de los conjuros, unos tsunamis barrieron la isla por completo, acabando con ingenios tecnológicos y habitantes. Los enanos, tan resistentes como las rocas, supieron reinar vastos imperios en Faerún, sobre y debajo de la superficie. Sin embargo, su cultura está en declive desde hace siglos y casi todos sus reinos dejaron de existir. Algunos historiadores afirman que los enanos no son nativos del planeta Toril, aunque la mayoría concuerda que en realidad nacieron en el corazón del planeta, forjados del hierro y mitril por moradín y traídos a la vida con su aliento. Los mitos más antiguos aseguran que los primeros enanos se abrieron paso desde las profundidades del planeta, atravesando numerosos obstáculos y enemigos para lograr alcanzar la superficie. Los primeros asentamientos aparecieron en las montañas de Sheimal, allí donde Faerún bordea con Karathur y Zakhara, así que los enanos se fueron repartiendo entre los tres continentes. Una rama de esta migración terminó en los picos nevados de Nobularon y pasaron a ser enanos árticos. El primer reino en Faerún fue fundado debajo de Jar, en la caverna de Baerinden. Luego, bajo la superficie de Am, Tethir, Kalimshan y el Lago del Vapor, se establecieron los enanos de las montañas en el gran imperio de Shannadar. El dios Dumathoin agarró unos cuantos de estos enanos y los transformó en los ahora míticos Urdunir, unos enanoides de piel y cabellos grises capaces de caminar a través de la tierra y rocas y moldear las piedras y los metales como si fuera barro. Los enanos se siguieron dividiendo a lo largo de los milenios, lo que contribuyó a su declive. Los azotamentes esclavizaron a los enanos del clan Duergar y los sometieron a terribles experimentos. Aunque eventualmente se liberaron, sus cuerpos y mentes cambiaron para siempre y siguen residiendo en la infraoscuridad. Cuando Baerinden colapsó, algunos enanos huyeron hacia las junglas de Shult y eligieron vivir en la naturaleza. Estos son los denominados enanos salvajes o de la jungla. Con la caída de Shannadar, los enanos fueron migrando hacia distintos reinos en el norte y el este de Faerún. Hoy en día es posible encontrar enanos por todo el continente, aunque predominan en las tierras frías del norte, el gran abismo y la infraoscuridad. Tantos cambios en la sociedad resultaron en una cultura rica pero con numerosas divisiones históricas, sociales y políticas, incluso dentro de las subrazas mismas. Los medianos son otra raza de pequeña estatura. De hecho, miden la mitad que un humano promedio, de ahí viene su nombre. No tienen las orejas puntiagudas de los ñomos, ni las barbas de los enanos, ni los pies peludos de los hobbits. Lo que sí tienen es una naturaleza alegre y facilidad para no llamar la atención ni ser percibidos como una amenaza. Los medianos no tienen un mito de recreación. Simplemente aparecieron, casi al mismo tiempo que los enanos, elfos y gigantes en alguna parte al sur de Yar. Aunque los primeros eran nómadas, la gran mayoría de los medianos se asentaron en la región de Luiren. Las tres tribus medianas, los pies ligeros, los fornidos y los fantasagás protegieron su bosque con fiereza durante siglos. Y aunque cada tanto había una que otra discusión entre ellos, generalmente reinaba la paz. Pero, 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 cerca del año 100, antes del cómputo de los valles, un espíritu maligno entró al bosque. Los fantasagases cayeron bajo la influencia de la oscuridad y empezaron a adorar a Malar. Algunos de sus cazadores se pintaban cráneos en la cara y salían a cazar a otros medianos. Bajo la influencia de Malar, se volvieron sedientos de sangre. En el año 68, antes del cómputo de los valles, el líder de la tribu fornida forjó una alianza con el líder pies ligeros. Tras tres años de lucha salvaje y despiadada, los fantasagases fueron diezmados y exiliados de Luiren. Los que se quedaron tomaron un voto de silencio como castigo por sus actos. Muchos de los pies ligeros se horrorizaron por lo sangriento del enfrentamiento y decidieron abandonar los bosques de Luiren, prefiriendo la vida nómada antes que asentarse en un reino. Los fornidos permanecieron en el bosque y ahora que tenían más espacio para ellos solos, aprovecharon para tirar abajo unos cuantos árboles y construir los primeros asentamientos. Aprendieron la agricultura y distintas artesanías y tecnologías y rápidamente la sociedad prosperó. Durante la plaga de los conjuros, el gran mar inundó la región. Muchos medianos fallecieron y sus grandes riquezas quedaron bajo el agua a la merced de terribles criaturas marinas. Este fue un golpe terrible para la sociedad mediana, pero no dejaron que los desanime. De hecho, luego de la tragedia, hay más sensación de unidad entre las tribus. Aunque, en vez de reconstruir sus ciudades, prefirieron seguir siendo nómadas o mudarse a otras metrópolis importantes. Eso sí, siempre y cuando no sean lugares donde los agarren como esclavos. Este fue nuestro resumen sobre algunas de las razas de Toril. La semana que viene vamos a contar la historia de los elfos, semi-elfos, semi-orcos y humanos. Así que suscríbanse al canal para no perdérselo. No se olviden que pueden vernos jugar en vivo a través de Twitch todos los jueves y viernes. Nos vemos en el próximo vídeo.